Sí señor, ya estamos listos y se lo voy a presentarte una vez. Pues a esta hora nos acompaña Marcela Macausland. Ella es bloguera de moda, modelo y ahora también presenta a la de televisión. Pues hará parte del equipo del desayuno que es la nueva propuesta del canal RCN para las mañanas. Macla, así te gusta que te digan bienvenida. Hola André, muchas gracias y así me encanta que me digan. Bueno, Macla, desde pequeña tú siempre has contado en tu historia y has sido muy frentera al momento de, digamos, de contarle a todos los que te siguen que tú soñabas con ser modelo. Bueno, porque te encantaba y aún te encanta la moda. Pero tuviste problemas para poder vestir todo eso que te fascinaba. Cuéntanos un poco cómo fue esa etapa para ti. Bueno, yo siempre soñé con ser modelo, pero en realidad no creí que era una posibilidad para mí precisamente por mi talla. Y cuando abrí el blog pues se fue dando todo y me pareció increíble que, bueno, ahora puedo ser modelo de tallas grandes. Ahora, ¿en qué momento Macla decide? A pesar de ver en las redes sociales una cantidad de prototipos de mujeres que se muestran súper fitness, mejor dicho, flacas, saludables, muchas de ellas lo son. Pero ¿en qué momento Macla decide? Y dice, ¿sabes qué? Yo me voy a mostrar así, tal cual soy. Yo voy a inspirar a muchas mujeres y hombres que pasan por lo mismo que yo. ¿En qué momento tomas esa decisión? Bueno, yo venía por un periodo muy triste en el que no me sentía bien conmigo misma, en el que no me sentía identificada con nadie tampoco, como en las redes sociales ni en los medios. Y una noche, me trasnoché viendo YouTube y encontré el blog de una chica que daba consejos para modelos de tallas grandes. Entonces empecé a verlo, descubrí que existía todo ese mundo y yo dije, bueno, yo también quiero hacer esto y también quiero, así como ellas me ayudaron a mí, poder ayudar a otras mujeres. Todo esto también hace parte de una situación muy dura a la que tú te enfrentaste y fue la muerte de tu padre. Eso, digamos, ¿cómo se relaciona con esta experiencia de ser de talla grande? ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, con la comida? ¿Cómo enfrentas tú la pérdida de tu padre? Bueno, yo siempre fui gordita, o sea, siempre desde niña era como la gordita del curso, pero realmente cuando me engordé muchísimo fue cuando se murió mi papá, que digamos que entré en un periodo como muy triste y la comida fue de alguna forma mi refugio. Entonces me engordé como 40 kilos en esa época, que ya no me quedaba la ropa, no tenía donde encontrar nada. Entonces lo que quise fue precisamente como, sí, o sea, no tenemos, nos toca usar la creatividad de todas las mujeres para poder vernos bien y vestirnos a la moda, pero enseñarles que sí hay una forma. Porque te vemos nosotros en una cantidad de pasarelas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, representando a estas mujeres de tallas grandes. Y tú tienes una frase muy bonita que utilizas muy a menudo y es Me atreví a ser yo una mujer gorda en un mundo de flacas. ¿Cuál es ese mensaje que yo le quieres dar a todas las mujeres y hombres que te ven hasta ahora? Bueno, yo hace poquito vi una película, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que en el que había un mensaje muy lindo y era que un hada le entregaba a una niña y le decía te regalo el don de tus defectos. Y muchas veces, o sea, como no sabemos qué hacer con esos defectos que tenemos. Porque pensamos que los defectos siempre son algo malo. Pero podemos convertirlos en algo bueno. Pues ahora mismo a mí, digamos que la gordura no he dejado que me achante ni nada, sino que al contrario, como he logrado estar para adelante con eso. Estar para adelante no solamente en tu blog, no solamente en tus redes sociales, sino ahora también en televisión. Llegas tú para romper los estereotipos. Ahí estarás en el desayuno para hablarnos de moda, para hablarnos de estilo de vida. Cuéntanos un poquito qué es lo que vas a hacer. Claro que sí, voy a estar hablando de tendencias, de diseñadores, de cómo vestirse para su tipo de cuerpo. También ayudar a las mujeres que tal vez tienen alguna ocasión especial para vestirse y no saben cómo resolverlo con la ropa que tenemos en el clóset. Es importante, obviamente, uno aceptarse, pero siempre estar muy bien de salud. Y así tú lo has demostrado todo el tiempo y también es el consejo y el llamado de atención que haces a todos quienes te siguen. Claro que sí, sí. Es muy importante tenerlo vigilado, hacer ejercicio, tratarte de comer siempre. Tú te ejercitas mucho. Por ahí están los videos. Ahora vamos a pedir la producción que nos ponga esos videos porque es impresionante verte en el gimnasio. Gracias, gracias. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Qué te parece si invitamos a esta conversación a Dayana Castillo? Ella es la autora de este libro que además me fascina el título, debo decir, porque se llama No Coma Cuento. Dayana, bienvenida a Noticias RCN. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá y compartir con ustedes. Dayana, tú así como magla que ha utilizado las redes para poner ese mensaje positivo, ese mensaje o ese llamado de atención a todos los jóvenes que creen todo en redes sociales y no todo es tan perfecto, tú lo haces en este libro. Dices, a ver, no comamos cuento, no creamos todo lo que vemos en redes, no todo es tan cierto como se ve o tan perfecto como se ve. ¿Cierto? Así es, así es. De hecho, uno de los objetivos de mi libro es un poco dignificar la nutrición y dignificar la forma, así como tú, dignificar cómo percibimos el cuerpo. Muchas de las cosas que nosotros vemos en las redes sociales se llegan a esos cuerpos no de formas saludables, no todo lo que vemos y que nos hacen o nos muestran como saludable realmente lo es. Entonces, realmente mis colegas y yo, siempre un poco indignadas, dije, en una conversación dije, bueno, vamos a dejar de indignarnos y vamos a hablar sobre esto y de ahí nació una investigación que dio paso a este libro que ustedes ven hoy. Las dietas por redes sociales pueden ser también algo peligroso porque uno comienza a seguir lo que le puede funcionar a otras personas y es que todos los cuerpos no son iguales ni reaccionan igual, Dayana. Así es, de hecho, ningún cuerpo es igual, no todo le sirve a todo el mundo y pues tenemos la percepción de que todos tenemos como un médico y un psicólogo adentro, o sea, lo que nos sirve queremos contárselo a todo el mundo, compartirlo y eso es súper válido, siempre y cuando seamos conscientes de que estamos jugando con nuestra salud. Entonces, pues, ese es uno de los objetivos del libro, generar esa conciencia. Son tan distintos los cuerpos que a esta conversación vamos a agregar a una persona más, el doctor endocrinólogo Hernán Yupangui, que está con nosotros en nuestra sala de redacción. Doctor, buenos días y bienvenido a Noticias RCN. Buenos días, gracias por la invitación. Doctor, ¿qué tanto puede afectar, por ejemplo, las hormonas o toda la parte interna de una mujer o de un hombre al momento de controlar su peso? Al ver el caso de nuestra nueva presentadora, primero hay que felicitar que hay un espacio para las damas que tienen un poquito más de peso o de índice de masa corporal. Desde el punto de vista médico, debemos diferenciar la parte estética y cultural de la salud. Para contestar la pregunta, sí influyen muchísimo las hormonas en todo el metabolismo de nuestra grasa. Por ejemplo, tenemos la hormona leptina, que es la que nos causa saciedad y nos hace felices cuando tomamos un desayuno, que espero más tardecito me inviten uno. Claro que sí. Al desayuno lo invitaremos más adelante, ya verá. Doctor, ¿en qué momento debemos ir al médico, tomar esa decisión de buscar ayuda especializada para controlar nuestro peso? Cuando tenemos un índice de masa corporal, que es la relación del peso para la talla, es decir, es muy diferente una persona de 80 kilos que mide 1,60 o también de 80 kilos que mide 1,80. La persona que mide 1,60 es la que tiene sobrepeso y obesidad. Entonces hay que calcular el índice de masa corporal, todos los que me están viendo lo pueden hacer y cuando pase de 25, ya estoy en sobrepeso, ahí es que debo consultar al médico. O medirme la cintura del abdomen, que es la zona más peligrosa, si es mayor de 80 en las damas o mayor de 90, esos caballeros que son panzoncitos, cuidado, ahí es que hay que ir al médico. Voy a volver un segundo a este libro, doctor, porque hay una frase, Dayana, que me encanta y sé que Macla también puede reflexionar sobre esta misma frase. Dice, hay una importante reflexión sobre cómo refleja el cuerpo las emociones del alma. A Macla he tenido la oportunidad de conocerla durante estos días y a Macla la vemos, así como ustedes la están viendo en este momento, con esa sonrisa maravillosa, refleja tu cuerpo, tu físico, tu sonrisa, todas esas emociones que llevas en tu alma, Macla. Sí, yo creo que ya desde hace unos años todo lo que tengo son energías positivas, entonces esperemos que eso sea lo que reflejo. Eso seguramente es lo que vas a reflejar, Dayana. ¿Por qué hacer esa reflexión? ¿Por qué es tan importante? Bueno, una de las cosas que yo estudié se llama bioneuroemoción y es como la... Otra vez, perdón. Bioneuroemoción. Bioneuroemoción, ok. Sí, y es el estudio de cómo la emocionalidad afecta cómo tu cuerpo se comporta. Entonces, muchas veces, lo que tú decías, me subí de peso cuando nos enfrentamos a una pérdida, a una situación difícil, atravesar la emoción, muchas veces no tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces, la alimentación es una de las formas más simples y más fáciles en las cuales las personas atravesan las emociones. Entonces, como parte de mi terapia, como nutricionista, yo he mezclado temas de emocionalidad con nutrición. Y realmente me ha dado muy buenos resultados porque muchas veces el peso corporal está arraigado a la emocionalidad y no a malos hábitos. Así es. Yo tengo una preguntita con eso. Porque yo como cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando estoy amargada, cuando estoy todo. O sea, cómo la emoción ahí, si son positivas también, cómo la controlamos. Sí, claro que sí. O sea, cuando tenemos una percepción demasiado positiva con la alimentación, que muchas de las personas... Eso tiene, digamos que un significado un poquito más antropológico que podemos abordar más a fondo, más adelante. Pero cuando tenemos una emoción muy positiva arraigada con la alimentación, lo que debemos hacer para trabajarlo, si tenemos un objetivo corporal, es realmente hacer esa desvinculación para poder, digamos que, separarlo de la emocionalidad y poder trabajarlo a nivel dietético, ¿no? O sea, separar las emociones de la comida un poco. Eso es un proceso y no es tan fácil, ¿no? Pero a ver, estamos hablando nosotros de alimentación y aquí voy a volver a integrar al doctor Yupanqui, porque sí quisiéramos saber qué tanto efecto tiene hacer ejercicio en el cuerpo de los seres humanos. No solamente para mejorar el peso, sino también, por ejemplo, en las emociones, doctor. El ejercicio es muy importante si se hace en forma regular. Tenemos que hacer mínimo tres veces a la semana, 30 minutos, pero tampoco exagerar. Depende de nuestra capacidad cardiopulmonar y el ejercicio nos sirve para mantener una salud cardiovascular, bajar nuestros lípidos, bajar nuestra glicemia y mejorar las emociones. Es muy importante. Pero les voy a decir un dato más, mucho más interesante. De un paciente con sobrepeso y obesidad, más o menos aproximadamente un 30% se debe a la parte nutricional. Otro 30% se puede deber al sedentarismo, o sea, la inactividad física. Y un 10, 15, 20% se puede deber a la parte emocional. O sea que es muy importante todo ese contexto. Y el médico evalúa cuál es lo más importante y direcciona a su paciente para ver por dónde debemos trabajar. Así que hay que tener todos esos datos en cuenta. Ejercicio, alimentación y también toda la parte emocional, doctor. Por último, ¿cómo adquirir hábitos saludables de alimentación? ¿Después de cuántos días alguna acción se convierte en un hábito? Muy buena pregunta. Esto ya escapa un poco la parte individual y es más salud pública. Felizmente, en Colombia tenemos la ley 1355 contra la obesidad, que hay que recordarle siempre a nuestro gobierno y a todas las personas que existe. Es una ley que incluso viene de otros países como México y Europa a conocer. Pero, ¿qué pasa en Colombia? Con esta ley, desde que nosotros nacemos, tenemos que tener una influencia positiva en alimentación, en actividad física y en salud mental. En esta ley se articula lo que es Ministerio de Protección Social, con Ministerio de Educación, con fruta, que tenemos mucho en Colombia, frutas y verduras, y nuestro sistema de ciclovías. Entonces, es muy importante que, además de hacerlo nosotros, que más o menos calculamos que la deserción, cuando uno empieza a hacer actividad física y nutrición, es antes de los seis meses, uno tiene la deserción. Entonces, en los programas a nivel internacional de obesidad, se dice que las primeras consultas médicas deben ser muy seguidas, cada mes, cada dos meses, cada tres meses. Y si el paciente pasa el año, probablemente ya haya logrado unos hábitos de vida. Pero necesitamos el apoyo gubernamental para esto. Doctor Yupanqui, gracias por estar con nosotros en Noticias RCN. Y bueno, y a Macla y a Dayana, antes de despedirles, ustedes dos que están tan ligadas a las redes sociales, Macla por lo que transmite, por su mensaje, y Dayana haciendo un poco una advertencia de lo que debemos captar de esas redes y lo que debemos dejar pasar. ¿Cuál es esa última reflexión para nuestros televidentes, Dayana? No, pues yo los invito a que tengan realmente un estilo de vida saludable, que escuchen su cuerpo y que no sigan estándares preestablecidos. Tenemos un poco que valorar y amar las personas que somos y nutrirnos no solamente el cuerpo, sino el alma con cosas positivas, para que eso no nos afecte y no nos dejemos permear por los estándares que vemos todos los días. Claro que sí. Yo también creo que además de escuchar nuestro cuerpo, debemos escuchar nuestra intuición, que es tan poderosa y que también nos guía como dentro de qué es a lo que sí debemos prestar la atención y a lo que de pronto no es tan importante, que es todo lo de las redes sociales y la energía negativa. Energía negativa y querernos como somos y brillar. Así es. Digamos, cada uno, por lo que tiene de especial, cada uno es un ser único. Dayana y Amacla, gracias por estar con nosotros. A ti. Gracias, André. Bueno, Juan, ahí están las reflexiones de todos nuestros invitados del día de hoy, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista emocional, la alimentación, el ejercicio, en fin, son tantas cosas que hay que tener en cuenta para una buena vida. Nosotros ahí les dejamos los daticos. Sí, además tema que nos interesa a todos, ¿eh? Sí, señor. Aquí en el estudio todo el mundo quieto oyendo el tema. Sí, señor. Gracias, Andréita, y gracias a nuestros invitados y a nuestras invitadas también. Ya tenemos seis.